El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el secretario de Gobernación ordenó descuartizar al Instituto Nacional Electoral. Por lo pronto, van a presentar dos controversias constitucionales en contra del llamado Plan B de la Reforma Electoral. Y anoche, en las instalaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc, el gobierno de la Ciudad de México encontró propaganda en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que dijo la alcaldesa Sandra Cuevas que las oficinas fueron tomadas por la Policía Capitalina, que les impidieron el paso y, bueno, que ese material fue plantado por gente de Morena. El Comité Universitario de Ética de la UNAM citó a la ministra Esquivel para que ofrezca argumentos sobre el tema del plagio de su tesis y el reportero Rubén Darío resultó ileso luego de un ataque a balazos en Cancún. Ayó todo un operativo para dar con los responsables. A 17 días de las detenciones de 11 presuntos implicados en el atentado contra Ciro Gómez Leiva, la fiscalía de esta ciudad no ha pedido órdenes de aprehensión. Israel lanzó varios ataques aéreos contra Hamas luego de que milicianos dispararan cohetes a territorio israelí desde Gaza. Todo esto a partir de una redada que dejó a 10 palestinos muertos en Cisjordania. Y decenas de policías protestaron en Haití por el asesinato de seis de sus compañeros por parte de pandilleros. Un grupo agredió la residencia del primer ministro Ariel Henry. Y el asteroide 2023, Boo, pasó muy cerca de la tierra, una roca inmensa que por fortuna no representó pues ningún riesgo, pero sí fue monitoreada por la NASA. Y fíjense, nada más, vengo a que me den una peinadita y me encuentro con que, ¿qué pasó, capitán, con esas canas de mentiritas o qué? Sí, la verdad es que me están poniendo canas porque se me estaba ya, me estoy rejuveneciendo. Ah, mira. Entonces aquí Cris me dijo que me va a matizar las canas a que se vean de una manera más bonita, ¿no? Me encanta. Bueno, y el... Más coqueta. ¿Y el clima coquetón? El día de hoy 23 grados, temperatura máxima. El fin de semana tendremos también un promedio de 23 a mediodía. En las mañanas fresco, hay que abrigarse, 7, 8 grados. ¿Cómo me quito esta imagen de la cabeza? Gracias a todos.